Queremos darte gloria y alza Levantamos nuestras manos, saltándote Señor Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú, no hay otro como tú Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú No hay otro como tú Queremos darte gloria y alza Levantamos nuestras manos, saltándote Señor Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú No hay otro como tú Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay otro como tú No hay otro como tú Jesus passando por aquí Jesus passando por aquí Jesus passando por aquí Jesus passando por aquí Cuando en mí pasa Tu luz se transforma A tristeza va A alegría Vengo a ver y pasa Tu luz se transforma A tristeza va A alegría 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 Gracias por ver el video